Brian Castillo, aquí esta nota que compartimos con todos ustedes. Marcar un gol que termine definiendo un clásico es el objetivo que siempre está en la mente de un futbolista. Hacer un doblete en un clásico sería un sueño y sellaría una tarde noche perfecta para un jugador de fútbol. Pero realizar un hat-trick, un triplete, tres tantos en un mismo partido y que ese encuentro sea un clásico nacional siempre será inolvidable para un atacante. Eso le ha ocurrido a Brian Castillo, delantero del Monstruo Verde, quien en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula anotó tres goles frente al actual campeón del fútbol hondureño. Castillo puso a ganar a los verdes a los tres minutos tras una gran jugada de los locales. Antes que terminara la primera parte, amplió la ventaja para los verdolagas. Y en el último minuto del encuentro con un olimpia ya volcado al ataque, Brian Castillo aprovechó que Menjíbar había salido a buscar el gol del empate en el área rival e hizo su tercer tanto del partido y su quinto gol en este campeonato. Sin duda alguna, Brian Castillo es la gran figura de la fecha número 9. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias!